De frente a la antigua Plaza Mayor de la ciudad, hoy Plaza San Martín, se erigen dos de los edificios que definen la identidad de la ciudad, el Cabildo y la Catedral de Córdoba. Las primitivas construcciones del Cabildo datan de la década de 1580. El devenir histórico le determinó diversas funciones y transformaciones que llegan hasta nuestros días. En tanto, la Catedral en sus inicios fue una modesta capilla cuya construcción encomendó su fundador Jerónimo Luis de Cabrera. Hacia fines del 1500, el Cabildo de la ciudad decidió la construcción de una nueva capilla designada con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, cuya edificación se extendió por un siglo. Para fines del siglo XIX, el crecimiento de la industria, la economía y la obra pública producen transformaciones en el desarrollo urbano de Córdoba y aparecen así nuevos edificios contiguos a la Plaza Mayor que se transforman en íconos del patrimonio arquitectónico local. Este núcleo histórico continúa siendo el corazón de la ciudad, símbolo de acontecimientos sociales, políticos y culturales que la determinan. Estamos en el centro de la ciudad de Córdoba, lo que en la época de la colonia era el corazón de la ciudad. Las ciudades coloniales parten de un damero rectangular dejando un vacío central y sobre ese vacío se ubican los dos poderes principales, el poder de la religión, de la fe, que era lo que trajo a los españoles en parte hasta estas tierras, y el poder del Estado civil, el civil que representaba la corona española y que acá se ve traducido en un cabildo. La catedral era el símbolo del proceso de evangelización que tuvo todo el proceso colonial español, no solamente en el Río de la Plata, sino en el resto de Latinoamérica. Las grandes catedrales americanas marcan justamente cómo la iglesia pone el acento en algunas de esas grandes capitales y las hace sede del obispo. La catedral no es otra cosa que eso, la sede del obispo como cátedra del obispo, donde el obispo da la misa. En este proceso la catedral se va a constituir en el referente de toda la arquitectura de la zona. La catedral se empieza a marcar en sus cimientos unos ocho años después de la fecha de fundación de nuestra ciudad. Es decir que, si bien tienes un planteo inicial en la ubicación, el plano, es decir, el diseño llega varias décadas después con un arquitecto que es Merguete, que había diseñado alguna de las catedrales del Alto Perú. Sin embargo, Merguete se retira después de algunos inconvenientes con la construcción y los que terminan de definir el edificio que hoy vemos es un franciscano para la cúpula y un jesuita para la cubierta de las bóvedas y la fachada. Estas catedrales demoran muchos años en construirse porque dependen de la buena voluntad de los fieles de la época. Las catedrales suelen tardarse en su construcción entre 200 y 250 años. Por eso siempre se piensa centramos para la construcción de estos edificios. La nuestra se construye a base de ladrillo y piedra bola, como lo pueden ver en la pared lateral, y a eso nosotros en particular en Córdoba le llamamos muro catedral. Como ven, las proporciones de las catedrales son bastante importantes y casi siempre ocupan una manzana, en el caso de México, por ejemplo, o media manzana como en el caso de la nuestra. Siempre se construyen desde el altar hacia adelante para empezar a celebrar misa durante la construcción del edificio. En el caso de la nuestra, imagínense que estamos además en una zona donde había pocos albañiles aptos para hacer este tipo de construcción a gran escala. La estructura básica de la catedral sufre varios derrumbes a través del tiempo, sobre todo de las cúpulas y de las bóvedas principales. Por eso si ustedes entran, esa cruz latina inscripta en un rectángulo, que es la base del diseño de la catedral, apenas se advierte porque se ve sobre todo la nave principal. Esa nave principal está muy reforzada para poder sostener las bóvedas centrales y sobre todo la cúpula. La cúpula es una cúpula que es barroca por toda la ornamentación que tiene y tiene como modelos cúpulas como las de Toro y las de Salamanca, que tienen refuerzos en las cuatro esquinas para ayudar a soportar todo el peso de la bóveda. Y si avanzan después sobre la fachada, las dos torres son de construcción diferente. La torre sur se construye primero que la torre norte, pero son prácticamente iguales. El centro ya corresponde a un lenguaje que se denomina neoclásico. El neoclásico, en particular en la zona nuestra, es traído de las manos de los tratados. Los tratados se ayudan a difundir a partir de la creación de la imprenta y son los que llevan los modelos ideales de arquitectura desde Europa hasta el Nuevo Mundo. Con un tratado de Serlio, un jesuita, Blanqui, diseñó la parte central de nuestra catedral. Que si tratan de ubicar justo el medio, se parece mucho a un arco de triunfo romano. El sistema de bóveda es un sistema que desarrolla sobre todo el romano. Y es un sistema que hay que saber calcular muy bien los empujes que genera el arco de medio punto. Por eso, solo cuando los jesuitas llegan al río de la Plata, empieza nuevamente la construcción a partir de bóvedas. Si no, todo era techo dos aguas, es decir, tijeras de madera, que es mucho más fácil de calcular. Por eso es un jesuita el que termina las bóvedas, el que refuerza los pilares para poder soportar el esfuerzo de las bóvedas y termina la última parte de la catedral. En particular, si bien estos son edificios que son un resultado directo de los procesos de transculturación entre España y América, la nuestra tiene una marca del que la construye, es decir, la mano de obra. En esta época, el que construía era el negro esclavizado y el indio conchabado. Si revisamos cada uno de los ángulos de las torres de la catedral, en ambas, vamos a ver unos angelitos con faldellines de plumas y trompetas en cada uno que anuncian la buena nueva de la fe. Es como el detalle mestizo dentro de todo el diseño español. ¡Gracias!